Por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de dos meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias mamá. ¡Gracias!